Hola, somos Lunitas Plus y te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. El día de hoy te vamos a enseñar a tejer esta hermosa virgen que mide 10 centímetros. Antes de continuar con el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales tu like, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos proyectos. Ahora sí, pasamos a los materiales. Los materiales que vamos a estar utilizando son laditas acrílico con algodón de un grosor de 2 milímetros en tono café, piel, rojo, mostaza y blanco. También estaremos utilizando un hilo de color dorado para hacer ciertas decoraciones como la coronita y en el cinto. Hilo de bordar color café, también en color verde. Estaremos utilizando nuestros separadores de puntos, aguja lanera, ojitos de seguridad de 6 milímetros, nuestro crochet de 3.5 milímetros. También estaremos utilizando silicón caliente, nuestro relleno para amigurumis y un llaverito. Una vez listos los materiales, empezamos. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo los mismos 6 puntos bajos tal cual se presenten. Sin olvidar marcar el primer punto. Para la siguiente vuelta, antes de cerrar el último punto, vamos a dejar este abierto y lo vamos a cerrar con el cambio de color. Cortamos la hebra para hacer el cambio. Cerramos el punto. Quitamos el separador de puntos. Y para esta vuelta número 3 hasta la vuelta número 5 vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos por cada vuelta, tal cual se presenten los puntos. Aquí ya hemos terminado hasta la vuelta número 5. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar este punto, un punto de adelante, un punto de atrás, realizando puntos bajos. Así mismo el siguiente, un punto de adelante, un punto de atrás. Este punto que nos sobra lo vamos a ir sumando para realizar este último punto. Tomamos lazada y lo cerramos junto. Hacemos una cadenita al aire y cortamos. Aseguramos. Y repetimos este proceso una segunda vez. Sobre un anillo mágico, nuevamente de 6 puntos bajos, vamos a estar tejiendo la segunda vuelta. En esta vuelta vamos a estar tejiendo 6 aumentos. Eso quiere decir que vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos por cada punto. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo por las hebras traseras de cada punto. Y vamos a tejiendo los 18 puntos bajos tal cual se presenten. Para la siguiente vuelta, hasta la vuelta número 7 vamos a estar tejiendo vueltas de 18 puntos bajos tal cual se presenten los puntos. Esta vez tomando el punto normal. Aquí ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer es con nuestro silicón caliente aplicar un poco en la base para darle más estabilidad. Con mucho cuidado alrededor de un centímetro o medio centímetro lo que creamos conveniente. Esperamos a que seque y continuamos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo un punto bajo y una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo nuevamente por las hebras traseras. Tejiendo los 12 puntos bajos tal cual se presenten. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo los 12 puntos bajos nuevamente. Esta vez tomando el punto completo. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y luego vamos a estar uniendo los bracitos. De esta forma se muestra el punto en X. Del lado contrario es donde vamos a estar tomando el tejido del brazo y luego un punto del tejido del cuerpo. Y los vamos a ir uniendo. Un punto del brazo y otro del cuerpo. Vamos a tejer 4 puntos bajos más. Y vamos a unir el siguiente bracito de la misma forma. Uno del bracito y uno del cuerpo. Luego el otro del bracito y el otro del cuerpo. Y continuamos tejiendo hasta terminar esta vuelta. Con los últimos 2 puntos bajos que nos quedan. Aquí ya hemos ido rellenando el cuerpito. Lo que vamos a hacer ahora es ir tejiendo 6 disminuciones. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 6 puntos. Lo que vamos a hacer ahora es, antes de cerrar esta vuelta, cortar el color que estábamos trabajando y hacer un cambio de color. Tomamos el nuevo color y con este mismo cerramos el último punto de la vuelta anterior. De esta forma. Quitamos el marcador de puntos y continuamos tejiendo. Estos 2 hilitos que quedan por aquí los podemos anudar para asegurar. Y lo que vamos a tejer ahora es tejer por las hebras delanteras aumentos. Vamos a estar tejiendo 6 aumentos para esta vuelta. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 1 punto bajo y un aumento. Al finalizar me tienen que quedar 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta número 18 y hasta la vuelta número 20 vamos a estar tejiendo los 18 puntos bajos tal cual se presenten. Para la vuelta número 21 vamos a tejer 1 punto bajo y una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 6 disminuciones. En este punto ya he ido rellenando para darle forma a la cabecita. Al finalizar me tienen que quedar 6 puntos bajos. Aquí ya hemos terminado. Hacemos una cadenita al aire y cortamos. Estiramos para asegurar. Y listo. Para hacer el cabello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y luego en la segunda ronda vamos a estar tejiendo 6 aumentos. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 1 punto bajo y un aumento. Al finalizar me tienen que quedar 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7 vamos a estar tejiendo los 24 puntos bajos tal cual se presenten. Aquí ya hemos terminado las 3 vueltas. Lo que vamos a hacer ahora es hacer 4 puntos bajos. 2 medios puntos altos. Nuevamente 4 puntos bajos. Y en el siguiente punto vamos a hacer 1 punto deslizado. Levantamos 5 cadenitas al aire y desde la segunda cadenita vamos a estar tejiendo puntos deslizados. En total vamos a estar realizando 4 puntos deslizados. En total vamos a estar realizando 4 puntos deslizados. Este sería el cuarto. Me voy al siguiente punto. Nuevamente un punto deslizado. Subo con 5 cadenitas al aire. Y me regreso realizando 4 puntos deslizados a partir de la segunda cadenita. Y eso es lo que vamos a repetir hasta llegar antes del separador de puntos. Aquí en total nos han salido 7 flecos. Aquí ya hemos realizado el punto deslizado. Lo que vamos a hacer es dejar suficiente hebra para poder unir. Y cortamos. Para unirlo a la cabeza lo que vamos a hacer es ir acomodando de esta manera. Vamos a hacer que esta parte del cabello tope el ras del cuerpo. Enhebramos la aguja y empezamos a unir con unas cuantas puntadas. Tal cual se presenten los puntos. Vamos a hacer unirlo a las cuantas puntadas. Una vez que hemos terminado de unir el cabello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la parte de la base del cuerpo y por las hebras que dejamos libres vamos a pasar el color dorado para hacer los detalles. Vamos a estar realizando 3 cadenitas al aire y en el siguiente punto vamos a realizar un punto bajo. Nuevamente repetimos la secuencia 3 cadenitas al aire y en el siguiente punto un punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar esta vuelta. Tres cadenitas al aire y en el siguiente punto un punto bajo. Aquí ya estamos por terminar. Lo que vamos a hacer es volver a la primera lazada en la que trabajamos. Hacemos un punto deslizado, una cadenita al aire y cortamos. Ajustamos y ya podemos anudar junto con la otra hebra excedente y perder las hebras. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la parte del cinturón. Nuevamente pasar el hilo dorado decorativo. Y vamos a estar tejiendo una cadenita. Luego vamos a pasar al siguiente punto y vamos a estar tejiendo un punto bajo y una cadenita al aire. Y ese es el proceso que vamos a estar repitiendo por cada lazada que dejamos libre en esta vuelta. Un punto bajo. Una cadenita al aire. Y nuevamente un punto bajo. Y así hasta llegar al final. Aquí ya estamos haciendo el último punto bajo y cadenita. Justo por el punto en donde salimos. Así que esto lo vamos a cortar. Ajustamos. Y estas dos partecitas las anodamos y las escondemos. Para hacer el manto vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y para la siguiente vuelta nuevamente vamos a estar tejiendo 6 aumentos. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo por las hebras traseras del punto. Y vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Y vamos a estar tejiendo por las hebras traseras nuevamente. Y vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Aquí ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente vuelta tomando el punto completo. Y vamos a estar tejiendo 7 puntos bajos y un aumento. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 27 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo los 27 puntos bajos. Tal cual se presenten los puntos hasta llegar al final de esta vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es voltear el tejido y volver a tejer los mismos 16 puntos bajos. Para la ronda número 9 hasta la ronda número 21 vamos a estar tejiendo 16 puntos bajos tal cual se presenten los puntos. Aquí ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Lo que vamos a hacer en el último punto es tejer un aumento triple. Una vez que hemos terminado vamos a estar tejiendo entre estas filas, entre esta, entre esta, entre esta y la siguiente. Y vamos a estar tejiendo un punto bajo por cada una de ellas. Aquí ya hemos terminado en esta fila lo que vamos a hacer es saltarnos este puntito que está aquí porque es el de la unión y ya está tejido. Y vamos a pasar al siguiente. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro lado. Aquí ya hemos llegado al final del otro lado. Lo que vamos a hacer es hacer en este punto que está aquí. Justo aquí. Y ahí vamos a tejer un punto deslizado, una cadenita al aire y cortamos. Lo que vamos a hacer ahora es irnos entre los puntos y empezar a tejer la decoración del manto con el hilo dorado. Y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Puntos deslizados tejidos entre los puntos del manto, específicamente en el filo. Aquí ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer es dos cadenitas al aire para asegurar. Y cortamos, ajustamos y lo que hacemos ahora es anudar estas hebras mandándolas hacia atrás. La pasamos para atrás con la otra y las anudamos. Y el excedente lo podemos cortar. Aquí lo que vamos a hacer es contar dos vueltas en la parte de arriba de lo que es el manto. Y vamos a ir tomando esta partecita de aquí. Y con nuestro hilo de color rojo vamos a empezar tejiendo. Justo donde hicimos la cadenita de inicio vamos a estar tejiendo un punto bajo. Y vamos a tejer un punto bajo por cada lazada libre en esta vuelta. Al finaliza nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Justo en esta parte donde termina la espiral. Que es justo por aquí donde empezaba la vuelta anterior del manto. Y justo aquí hay un cruce. Aquí termina una lazada y aquí está la otra. Eso quiere decir que esta de aquí, que está justo por debajo de la lazada que termina, es la que corresponde por esta vuelta. Entonces pasamos el crochet por ahí y tejemos en este punto. Y continuamos tejiendo tomando el resto de los puntos hasta completar los 12 puntos bajos de esta vuelta. Justo aquí donde hemos terminado de dar la vuelta. Tejemos el último punto bajo y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos vamos hacia el primer punto que tejimos, que es este de aquí. Y continuamos tejiendo el primer punto de la siguiente vuelta. Lo marcamos. Y vamos a estar tejiendo dos vueltas más de 12 puntos bajos. Hemos terminado las dos vueltas de 12 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora es tejer 6 disminuciones. Esta sería la primera, la marcamos y continuamos. Una vez que hemos terminado de tejer las 6 disminuciones, cortamos la hebra excedente y ajustamos. Y esta hebra la podemos esconder. Para terminar de cerrar este circulito y esconder la hebra, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a tomar los puntos de abajo hacia arriba, de esta forma. Ajustamos. Y ya podemos ir escondiendo esta hebra. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo con el tono dorado. Y esta vez solamente vamos a hacer una vuelta. Entonces vamos a tejer una cadenita y en el mismo espacio vamos a estar tejiendo el primer punto de esta vuelta. Y continuamos tejiendo. Vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto hasta dar la vuelta. Aquí ya hemos terminado toda la vuelta de tejer un punto por cada punto con el color mostaza. En total nos quedaron 18 puntos. Así que vamos a ir al primer punto que tejimos. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir con 5 cadenitas al aire. Y sobre la segunda cadenita nos vamos a ir regresando con puntos deslizados. En total nos tienen que quedar 4 puntos deslizados. Una vez que hemos terminado vamos a ir al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado. En el siguiente otro punto deslizado. Aquí ya estoy ocupando 3 puntos. Lo que voy a hacer es ir al siguiente otro punto deslizado y subo nuevamente con 5 cadenitas. Nuevamente nos vamos a ir regresando sobre la segunda cadenita y vamos a tejer 4 puntos deslizados. Pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado. Nuevamente otro punto deslizado. En el que sigue otro punto deslizado. Y aquí es donde vamos a estar levantando nuevamente las 5 cadenitas al aire. Y nos vamos a regresar nuevamente con 4 puntos deslizados. Y así sencillamente hemos realizado hasta llegar al final de la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es tomar las últimas cadenitas que tejimos por cada una de estas filas que hemos tejido. En total vamos a estar tomando estos 5 puntos. Y lo que hacemos es pasar una lazada por cada uno de estos puntos. Incluyendo el que estamos haciendo ahora. Una vez que hemos terminado, ahora sí vamos a estar tejiendo. Bajando a esta cadenita de aquí. Y bajaremos con puntos deslizados en esta cadenita. Que es la última que hemos tejido. Hacemos los 2 puntos deslizados siguientes. Luego el tercero. En total tienen que quedar 3 puntos deslizados. Una cadenita al aire. Y cortamos. Ajustamos. Y listo. Vamos a ir colocando lo que es el llavero. Enhebramos nuestra aguja lanera. Y vamos a irlo colocando por la parte de atrás con unas cuantas puntadas. Pasamos la aguja con el hilo por aquí. Luego lo cosemos a la parte de adentro de la coronita. Y ahora sí ajustamos. Estas 2 hebras las anudamos. Para poderlas asegurar. Y con la aguja lanera las vamos escondiendo. Con un poco de hilo rojo nuevamente. Vamos a salir por el centro del pecho. Y vamos a bordar el corazón de la Virgen. Vamos a ir pasando la aguja de esta forma. Regresándonos hacia el centro nuevamente en diagonal. Una semidiagonal. Y vamos a ir dándole algunas pasadas. Por este lado. Y también por el otro lado. Listo. De esta manera. Todos hacia el centro. En total estamos haciendo 3 pasadas. La otra la pasamos por aquí. Y ya está. Hacemos una última pasada por aquí. Y ahora sí esta hebra la podemos ir perdiendo. Y listo. Así es como ha quedado el corazoncito. Los ojitos los vamos a ir colocando entre la vuelta número 16 y 17. Y los vamos a ir separando con 4 puntos de distancia. Colocamos un poco de silicón caliente. Con mucho cuidado. Y pegamos el ojito. Con cuidado de no quemarnos. No acomodamos. Y listo. Con nuestro hilo de color verde. Hemos pasado por el punto que está abajo. Del punto en donde hemos salido con el color rojo. Lo que vamos a hacer ahora es irnos hacia el costado de esta manera. Nosotros estamos utilizando un color matizado. Pero si ustedes gustan usar un color llano. O tienen algún otro tipo de material a la mano. Está perfecto. Eso ya depende del gusto de cada quien. Y listo. Y vamos a repetir el mismo proceso del otro lado. Hacemos una puntada de abajo hacia arriba. Y luego nuevamente hacia el centro. Y esta hebra ya la podemos ir perdiendo. Y así es como ha quedado la decoración. Ahora si lo que vamos a hacer es colocar el manto. Le colocamos un poco de silicón en la parte de la cabeza. Y lo acomodamos de esta manera. Lo vamos centrando. Para que quede bien puesto. De esta manera. Y listo. Para que luzca un poco más los flequitos del cabello. Lo que vamos a hacer es acomodarlos con un poco de silicón caliente. Por esta parte de aquí. Otro poquito en este de acá. Y listo. Esta partecita de aquí también la vamos a ir acomodando. Con un poco de silicón para fijarlo. Y lo vamos a ir pegando a los laterales del cuerpo. Para hacer las orejitas vamos a hacer un anillo mágico. Hacemos una cadenita al aire. Y tres puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Nuevamente hacemos una cadenita al aire. Cerramos el anillo mágico. Y cortamos dejando hebra excedente suficiente para coser. Y repetimos este proceso una segunda vez. Para ubicarlas vamos a contar tres puntos a un costado del ojo. Y pasamos por ahí la aguja para unir las orejitas. De abajo hacia arriba. Luego tomamos un punto de arriba del otro extremo. Y volvemos a pasar por ahí. Y salimos por el lado de acá. Por este punto de acá. De esta forma. Y ajustamos. De esta forma. Acomodamos un poco. Y con este hilo vamos a bordar la nariz. Contamos dos puntos. Y en estos dos puntos vamos a ir trabajando la nariz. Hacemos la primera pasada. Y la segunda. Y esta hebra ya la podemos ir escondiendo. Saliendo por la parte de atrás de esta orejita. Esta hebra lo que podemos hacer es también esconderla. Y listo. Para hacer los detalles del ojo lo que vamos a hacer es. Con hilo blanco rodear el ojito hasta esta parte de aquí. Con unas cuantas puntadas. Hacemos lo mismo con el otro lado del ojito. Y escondemos esta hebra. Acomodamos con nuestros dedos para que quede bien. De esta manera. Ajustamos. Y hacemos lo mismo con el otro ojito. Para hacer los demás detalles vamos a contar desde este punto. Que está en diagonal arriba del ojito hacia el otro punto. Y hacemos unas puntadas. Volvemos a pasar por acá. Y nuevamente salimos por acá. Vamos a irnos en diagonal hacia el lado opuesto. Debajo hacia arriba. Para sacar una pestañita. Y luego otra vez hacia acá. Y salimos del costado hacia el otro lado. Para hacer la segunda. Para hacer las cejas nos vamos a ir en diagonal un punto hacia arriba. Y nos vamos a llevar dos puntos hacia un lado y un punto hacia abajo. Y esta hebra ya la podemos ir perdiendo. Y así es como ha quedado. Vamos a aplicarle un poco de rubor con la ayuda de un hisopo. Vamos a difuminar de esta manera. Colocamos un poco en la nariz. De esta manera. Esto ya depende del gusto de cada quien. Y así es como ha quedado nuestra virgencita. En la cajita de descripción de este video te estaremos dejando el link de todas nuestras redes sociales para que nos visites. Nos estaremos viendo en un próximo proyecto. Bye. 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 Gracias.